Ya no sonríe más, se arregla toda Si va a la discoteca siempre baila sola Y a todo le da igual, no sigue moda Se prende como fuego, chica rompe lola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, marte a todas horas Ay, 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 ay Y yo te quiero a ti, solo a ti Como nadie más te quiere Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír Tú eres para mí, yo pa' ti Y el destino me lo ha dicho Y la luna está de testigo Que esta letra es para ti Como yo y como yo Nadie te quiere Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no has ido Como tú no has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiere Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no has ido Como tú no has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios